¡Suscríbete al canal! 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 De las tiendas afuera de la ciudad, ha venido a experimentar, analiza su ADN, ellos vienen de otro lugar, no tenemos un superpoderes, no estamos posibles y moleculares, que ya no ve como esta no seré, somos un caso muy particular. Bienvenidos al planeta Tierra, el más feo del espacio chingral, a los reinas como esta tierra, con rayos de químicos van a disparar, visitantes de las estrellas, por fin nos van a desinterrar, objetivo es planeta Tierra, muchos recursos para matar. Bienvenidos al planeta Tierra, el más feo del espacio chingral, a los reinas como esta tierra, con rayos de químicos van a disparar. Bienvenidos al planeta Tierra, el más feo del espacio chingral, a los reinas como esta tierra, con rayos de químicos van a disparar. Bienvenidos al planeta Tierra, el más feo del espacio chingral, a los reinas como esta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La bala del cañón de mi canto especial Dispararé el ritmo, dispararé el papá Por ti llegaré a partir del mundo Mi tanto es malo y lobo 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 Yo la vida por meterme muchos días Que venga gigante y que venga tu prima Me da igual que sea más fuerte del barrio Tiene un intento para aniquilarlo No me importa que te camuñones amadas No eres mi amigo pero eres mi hermana Me llevas de esas palicas y a diario Me ha llevado a conocer a los dinosaurios Canto con mi corazón 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 Pero muchos piensan que todos los sueños Aunque estoy en silla bien así que yo estoy muerto Yo sigo viajando entre continentes Tardo un segundo de amor al paciente Canto con mi corazón Canto con mi corazón Canto con mi corazón Canto con mi corazón Con agua fría se transformará En tu orgulloso arrogante Ya los pelinos no puedes soportar Pelea como una pantera Y el chica el corazón se partirá Su padre Un oso panda Se transforma en chica Cuando toca el agua Mucho tiempo ha pasado Desde que su madre lo mandó a entrenar Para transformarse en guerrero Pero no sabía lo que iba a pasar La madre no quería una hija Era una vieja tradicional Y ahora él vive escondido No es tan caliente Cuando podía besar Su padre Un oso panda Se transforma en chica Cuando toca el agua Si No. No. El mensaje Cada cien mil años cuenta la leyenda La gente que domina es sobre especial Muchas, muchas chicas que tiene que salvar El rey de los tentáculos las quiere violar No es por lo sensual y por lo sugerente La bestia que revienta por dentro a la gente Tiene mil tentáculos, no puede escapar Tiene sentencia que ella ha perdido sexual Salud, tentáculos y la otra violencia Pero no te asusta su terrible presencia De 135 chicas que salvar De las oscuras garras del señor del mar Rompe las barreras de la tierra y la paz Humanos y hombres vengan contra la oscuridad Cuenta la leyenda del señor del mar Son tres dimensiones, es tridimensional Vamos a presenciar una fia de demonios Y cuando acabemos nos matamos a todos Si no pasa nada, si te chupias de sangre Y sobre todo si matas a tu cotricante De 135 chicas que salvar De las oscuras garras del señor del mar A ti no te asusta su terrible presencia Un saludo tentáculos y la otra violencia De la otra violencia Un saludo tentáculos y la otra violencia Un saludo tentáculos y la otra violencia De las oscuras garras del mar Si la vida te asustará, te da miedo a la espiral No la quieres mirar, te asusta lo que pueda pasar Si la vida te asusta, si te sacan los ojos, ya le ha pasado a muchos otros Es decir, porque huyamos juntos de la ciudad, o nos atrapará la espiral Huyamos antes de que nos pase a nosotros, creo que tú a mí me estás volviendo loco Si quieres nos quedamos a esperar el final, convirtiéndonos en espiral No nos hace falta pensar, no tenemos que respirar Es mucho mejor que escapar, seremos parte de la eternidad Está mucho miedo pero no te asustes, puede que al final ni siquiera te guste La maldición no se pudo explicar, haber huido de la ciudad Está volviendo loco este acontecimiento, algo en tu cabeza duda que sea cierto Tal vez que sea tu adiós final, transformándote en espiral No nos hace falta pensar, no tenemos que respirar Es mucho mejor que escapar, seremos parte de la eternidad Ya no quiero ser un robot porque yo quiero corazón Soy frío de sentimientos y yo quiero sentir calor Y me da tu voz del silicio, mi sangre tiene otro color Construido por deslizietas, soy humano en mi interior Y sé que te ayúdame a volver, si quieres te la doy Te juro que no es que amunidad, te gustará un animal y voy Y ya no sé cómo hacerlo y decirse los dos O confeder a mi creador, o pedirse a un dos col Yo no tengo algo seguro que no quiero ser un robot La fija no me quiere pensar porque vices mi horror Mi inteligencia es su opinión, pero si quieres te la doy Te juro que es la humildad, no es nada más que voy A cambio de tu corazón, te doy todos mis archivos Un poquito de imaginación, regálame a tus amigos Todos los minutos me descargo y no necesito atención Por favor entiéndelo, ven a dame tu corazón Mi inteligencia es su opinión, pero si quieres te la doy Te juro que no es que amunidad, te gusta hablar y voy Te juro que no es que te la doy El imperio del sol naciente, volverá a brillar mañana Todos unidos lucharemos, amanece fuego por tu ventana 1945, el experimento más alta Orgullo, los amura y venganza, verán todas vuestras almas El imperio del sol naciente, volverá Tus gran venganza, por el ataque nuclear Da igual quien sea el presidente, por el ataque nuclear Los unidos lucharemos, he Staffan y venganza, venganza vuestroפa Oh, 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 oh. Soy campeón de artes marciales, soy campeón de artes marciales. Mi fuerza es ilimitada y todas las chicas de mi enamoradas. Si contra mí quieres pelear, una cosa deberás de pensar. Soy campeón de artes marciales, soy campeón de artes marciales. Hace tiempo que nadie me gana, tengo un kimono de color naranja. Mis puños son la autoridad, todos temen mi agilidad. Soy campeón de artes marciales, soy campeón de artes marciales. Soy luchador, callejero, no necesito el dinero. Mi maestro me enseñó a matar, vivo al margen de la autoridad. Al más inteligente yo te volaré, cogeré tu cerebro, me lo trasladaré. Y puede que eres dentro de su cuerpo, parado o utilice también. No desecharé tu esqueleto y lo que no te voy a trasladar. Si te cruzas que sea de lejos, porque contigo yo lo voy a acabar. Y ahora solo falta una página más, y ahora solo falta una víctima más. Y mi cuaderno de masacre, contigo lo voy a acabar. Todo mi cuaderno lo voy a registrar, si no le das y pase te devolverá. Le he cortado la mano a mi chica, porque ella no me la quiso dar. Y ahora solo falta una página más, y ahora solo falta una víctima más. Y mi cuaderno de masacre, contigo lo voy a acabar. Y ahora solo falta una página más, y ahora solo falta una víctima más. Y mi cuaderno de masacre, contigo lo voy a acabar. Fue creado en el siglo XX, inteligencia es artificial Casi no tiene putos flacos, que es imposible de matar Nunca nadie consiguió derrotar un legendario a su dificultad Presiona fuerte, media luna y fumando, mira adelante y no presiones atrás Solo me quedan tres vidas para maluminar Tiene más de tres millones de puntos de vitalidad Luego van a variar, me detención a la caerá Los enemigos salen por millones y no paran de atacar Debo terminar esta fase para llegar al veredicto final Memorizado mi comando, es una técnica especial Primero esquivo a lobo, échate a un lado, presiona a él y no pares de atacar Solo me quedan tres vidas para el malo final Tiene más de tres millones de puntos de vitalidad Yo he probado varias veces esta vez caerá Mira adelante, nunca mires atrás, porque es la batalla final Muchos niveles superados, aumentando la dificultad Venece todo el mismo, viviendo, su velocidad es brutal Si no consigo esquivar, será imposible derrotar Solo me quedan tres vidas para maluminar Tiene más de tres millones de puntos de vitalidad Yo he probado varias veces esta vez caerá Esta máquina me dejó fatal Se fue como llegó sin decir nada Máquina de entretenimiento virtual Y la aventura yo podía pasar Máquina de entretenimiento virtual Sin ella casi no puedo respirar Contesto y soy solo si puedo jugar Estoy llorando porque ella no está Máquina de entretenimiento virtual Con mis amigos yo podía jugar Y solo en casa no me iba a asustar Y ahora no está y no paro de llorar Máquina de entretenimiento virtual Máquina de entretenimiento virtual Estoy segura pronto a mí volverá En mi pantalla la podré conectar Con ella siempre la voy a pasar Máquina de entretenimiento virtual 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 Soy fatal, yo soy viajero en el tiempo Me muevo entre las obras, me persigue el esqueleto Demorios y mamás, todos me quieren por el tú Son mis enemigos, a ninguno de ellos tengo Soy del mal más caro, mi cabeza tiene un precio No me cogerá, y si lo matan será muerto Se llevarán a mi chica, 300 seres de tinieblas Tengo una espada, que mide desde los 30 La voy a rezar, su ejército despliega Tengo cinco días, que no me hace la celebrada No sé si llegué a dejar vueltas que soy Estoy luchando en la guerra del millón Soy el mal más caro, mi cabeza tiene un precio No me cogerá, y si lo matan será muerto No me cogerá, y si lo matan será muerto No me cogerá, y si lo matan será muerto Inferio, tranquilo, sobre su frente la caspa, rey cuando a ti no es tan triste como el mío, un rey cuando a ti no. Enferio, tranquilo, sobre su frente la caspa, rey cuando a ti no es tan triste como el mío, un rey cuando a ti no es tan triste como el mío, un rey cuando a ti no. Enferio, tranquilo, sobre su frente la caspa, rey cuando a ti no es tan triste como el mío, un rey cuando a ti no. Enferio, tranquilo, sobre su frente la caspa, rey cuando a ti no es tan triste como el mío, un rey cuando a ti no. Enferio, tranquilo, sobre su frente la caspa, rey cuando a ti no es tan triste como el mío, un rey cuando a ti no es tan triste como el mío, un rey cuando a ti no es tan triste como el mío. Enferio, tranquilo, sobre su frente la caspa. Gracias. Gracias. Gracias.